A todos los aquí presentes, si gustan, si quieren... ¡Corre! Sí. Oye, pues finalmente se logra este gran sueño de... ¡Sí! Se logra finalmente, mi querida Normita. Muy contentos de poder lograr este homenaje a mi señor padre. Ahora de manera holográfica, les repito, con la intención de que alguien trae mi bolsa, ¿verdad? Yo la traigo, en día. Ok, perfecto, sí. Con la intención de que nuestro querido príncipe regrese ahora rey. ¿Qué tan difícil fue lograr este homenaje en el sentido del apoyo logístico y de la alcaldía? Complicado en el sentido de la logística. La alcaldía siempre nos ha permitido el presentarles lo que queremos hacer y el contar con su apoyo. Entonces, en base a eso, pues es que estamos aquí logrando ya a días de poder tener este tercer aniversario luctuoso. Oye, ¿qué mejor homenaje, José Joel, es que tu papá vea a toda la familia unida? Sí, claro, 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 es la intención. Así lo quiso él siempre, así lo manejó él siempre y así lo vamos a seguir procurando, claro que sí. ¿Cómo iban las negociaciones? Antes de que partiera tu papá, ¿cómo iban las negociaciones cuando todavía llevaban buena relación con Sarita? ¿Perdón, otra vez? Antes de que se rompiera la relación con Sarita, ¿cómo iban las negociaciones para hacerle un homenaje a tu papá? No, 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 no. No, porque acuérdate que esta mujercita vino por él y se lo llevó casi dos años en cautiverio, en secuestro. Entonces, realmente, pues antes de eso se dio el cáncer de mi papi, se dio la operación. Entonces, realmente, pues ya no había una comunicación como tal de lo laboral. Estábamos esperando que mi papá se recuperara para ver qué podíamos hacer y en base a eso seguir trabajando. Pero, pues, ahí ya empezaron a detonar otra serie de cosas y, pues, ya no se pudo. Vamos avanzando que nos tenemos que ir, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, vámonos, vámonos ya para allá, por favor, vamos, vamos. Con cuidado, con cuidado, familia, con cuidado. Seguimos trabajando, vamos, que nos tenemos que ir, por favor, por favor, por favor. Tenemos, tenemos que arreglar aquello ya que lo podamos hacer. Vamos, 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 vamos. Vamos ya, por favor. De atrás, por favor. Por favor, por favor, familia, por favor. De atrás, por favor. Gracias, 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 vámonos, vámonos. Por favor, familia, vámonos, vámonos, vámonos ya para allá. Con permiso, con cuidado. Normita, por favor, por favor, por favor, por favor, no se caigan, no se caigan. No tengo nada que comentar de eso, ya les comenté, por favor. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, abajo. Ahí lo que está. Cuidado. Vamos, 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 vamos. Yo camino, yo camino. Ahí voy. Un micrófono ahí. 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 Un micrófono ahí.